Tu belleza si me pudo enamorar Tus palabras me supieron conquistar Y ahora estoy rendido a tus pies Ya no se que hacer Me has dejado deslumbrado corazón Es por eso que yo escribo esta canción Y yo de necio dándote todo mi amor Y tu me despreciabas Y ahora que me vienes a buscar Y ahora mi amor te faltará Y ahora que me vienes a buscar Mi corazón ya no te ama Yo no se como pretendes que quieras seguir con esto Si esto a ti no te interesaba Yo no se como quieres seguir con esto Si mi amor no valorabas Y con hambre te quedarás De probar mis besos Y con hambre te quedarás De sentir mi cuerpo Y la luna apagará tu sol Y la lluvia se llevará mi amor Y la lluvia se llevará mi amor Y la lluvia se llevará mi amor Y ahora que me vienes a buscar Y ahora mi amor te faltará Y ahora que me vienes a rogar Mi corazón ya no te ama Yo no se como puedes seguir con esto Si esto a ti no te importaba Yo no se como puedes seguir con esto Si mi amor no valorabas Y con hambre te quedarás De sentir mi cuerpo Y con hambre te quedarás De probar mis besos Y con hambre te quedarás De sentir mi cuerpo Y la lluvia se llevará mi amor Y la luna apagará tu sol